Hoy en la ceremonia de Perú, por la textilización, explotando a los trabajadores peruanos en todo el país. Por eso, los telecohólicos una vez en las calles, defestando su capacidad en este día internacional de los trabajadores. En este día internacional, la fuerza a mi con Hashtag Levo Soluciones. La fuerza a mi con Hashtag Levo Soluciones. ¡Suscríbete! 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 ¡Iso racachito! ¡Suscríbete! Estira ahí Ahí está, uno en el medio Telefónico del Perú Telefónico del Perú Telefónico del Perú Por culpa de españoles Por culpa de españoles Por culpa de españoles Por culpa de españoles Estamos en las calles Estamos en las calles Estamos en las calles Españoles miserables Fuera del Perú Españoles miserables Fuera del Perú Españoles miserables Fuera del Perú Y no una colonia Y no una colonia Y no una colonia Queremos solución Queremos solución Queremos solución Ahora, ahora Ahora, ahora Ahora, ahora Nunca de rodillas Nunca de rodillas Queremos solución Queremos solución Queremos solución Ahora, ahora Ahora, ahora Por culpa de españoles Por culpa de españoles Por culpa de españoles El español es miserables El español es miserables Fuera del Perú El español es miserables El español es miserables Fuera del Perú 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 Es tiempo y es hora, queremos solución. Es tiempo y es hora, queremos solución. Es hora, queremos solución.